Estamos de regreso, señoras y señores, gracias por compartir este escenario con nosotros. Desde Los Ángeles, aquí se va a enfrentar Fidel Maldonado Jr. contra Jorge Cordero, que es el apellido correcto. Y aquí está el frente a frente, el mano a mano. Maldonado, 19 años de edad, 22 para Cordero, 5'8 de estatura para Maldonado, 5'6, 2 pulgadas menos, da de ventaja precisamente su oponente, Cordero. Y bueno, aquí están las reglas unificadas del boxeo. No existe la cuenta de protección, no hay cuenta de pie. La campana solamente te salga en el último round. Y el refre o el doctor solamente pueden ellos parar el combate. Perfecto. Bien, hay buen ambiente precisamente aquí en el Club Nokia, en la ciudad de Los Ángeles. Poco a poco se ha ido fraguando como sede boxística aquí en el corazón, precisamente de la ciudad angelina en California. Le mandamos el saludo, se lo reiteramos a través de la señal de Fox Deportes. Gracias por compartir con nosotros. Carlos, sin duda, aquí, como mencionó hace un momento, el crecimiento de un semillero que ha sido por años la ciudad de Los Ángeles, lo vamos a ver también aquí en esta noche. Lógicamente va a estar reflejado en esta cartelera importante que tenemos el día de hoy. A veces, no sé, se me da como un feeling de que puede haber muchos knockouts, los récords de los peleadores la meritan así. Pero ahora vamos a hacer la presentación oficial con el señor Joe Martínez. City of Angels, Los Ángeles, California. A very good evening and welcome to tonight, an evening of world-class boxing brought to you by Golden Boy Promotions and AEG. Sponsored by Budweiser, the Great American Lager, DeWalt Power Tools, Guaranteed Tough, Northgate Market, La Más y Tequila Cansadores, the one with the deer eye. Section 5 of the California State Athletic Commission, the chairman is John Pryerson, executive officer is George Dock. Positions at ringside for the evening, Dr. Perlman Hicks and Dr. Richard Casanoff. Your timekeeper in charge of the bell and counting for knockdowns this evening, the duo of Mike North and Debbie Garcia. And here we go, ladies and gentlemen, our first attraction of the evening, Bueno, va a ser la primera pelea, faltada seis asaltos, o menos. Los referes, Madeluca, Barry Druckmann y Jim Schenke. Raúl Caix, uno de los mejores jueces que tenemos a nivel mundial, el señor Raúl Caix. Muy buen refer, excelente. Sin duda, sin duda. Y el dijo sigue sus pasos, ¿eh? Muchos años de profesional ya también, el señor Caix. Sí. Aquí está Jorge Cordero, 5-6 de estatura, su récord, 4, ganada, 6 perdidas, 4 ganó por knockout, sus 4 victorias por la vía corta del knockout. Este, este es la isla del encanto de Puerto Rico. Así es, Jorge Cordero viene de haber perdido hasta el momento 6, en sus últimas 6. Así que bueno, no ha tenido buen término de esta carrera, que también es naciente todavía. Y por la contraparte, Fidel Maldonado Jr. 9-0 con 8 por la vía corta del knockout. No pierdan el ojo del televisor, amigos televidentes, porque aquí huele a dinamita. Ahí lo tiene de Albuquerque, precisamente es un zurdo, Fidel Maldonado. Oh, zurdo. Ojalá que no ocurra, como siempre, zurdo contra derecho, el pisotón, el cabezazo, la cortada. Ojalá que no ocurra eso. Entonces, así lo esperamos, entonces, todo listo ya. El señor referee del cuadrilátero parece ya, manda cada quien a su esquina para dar arranque. Mientras todo el mundo deja libre el escenario donde van a probar aquí su talento, estos jovencitos. Pero la campana y arranca el primer asalto, el primero de seis pactados, en los pesos súper ligero. Empieza ahí con un golpeo explosivo. Un detalle, Alejandro, zurdo los dos, ¿eh? Ahí se acoplan bien, ¿no? Por lo menos en eso. Aunque aún siendo zurdos, no creo que sea muy común que ellos también encuentren zurdo contra zurdo. Exactamente, es una cosa que yo sé de mucho. A veces las salientes y el segundo me salen bien, pero estos han salido a tirar golpes en el primer campanazo. Cuidado con esto, porque los dos pegan fuerte. Sí, ya desde la esquina le gritan, defiéndete, Cordero, precisamente, porque está aguantando todo el castigo. Y bueno, no hay mucha reacción hasta el momento. Defiéndete, Cordero, defiéndete. Está llamando la atención. Cordero, siguen los golpes, está pendiente de los golpes curvos. ¡Uy, se fue! A la lona, increíblemente. Aguanta al final los golpes, la mayor parte de ellos. Pero el último fue durísimo, ahí está la cuenta de protección. No va más. Y la parada. No va más. Impresionante, qué manera de terminarla. Ahí ya está. Rápido, tan pronto. Bueno, hay un saludo, recuerdan que me enseñó el gran fundamentalista mexicano, Antonio Anderes, dice, mal empieza la semana para el que lo ahorca en el lunes, ¿no? Y la verdad, este muchacho salió nada más que a defenderse, y ahí no tuvo ningún problema, maldonado, en aplicarle esos golpes curvos, esos golpes potentes, que lo mandaron a la lona y que al conteo de protección dijo, no va más. No va más, sí. Bueno, Cordero, una derrota más en su palmarés. La verdad que no ha tenido brillo en su carrera últimamente. Perdió anteriormente contra Helen Williams Jr., contra Valcárcer, Carlos, contra Jell Gil Hedafi también, en una pelea que se realizó en New Jersey, y contra Luis Orlando del Valle también había perdido dos rivales más de vencido, que fue Juan González y Jesse Padillo. Así que, bueno, para que pueda, pues, cambiar ese, en el futuro, bueno, los resultados. Es un vaticinio, ¿no? A veces es un vaticinio. Cuando la primera, no, de hecho, cuántas peleas junto por muchos años. Cuando la primera pelea termina por knockout, no sé, hoy te dije, tengo un feeling de que algo va a pasar, que puede oler a Clorreforma Estalona. Y tu presentimiento sigue real. Sí, ojalá supiera los números del loto, ¿no? Sí, deberías, deberías buscar ahí el boleto de lotería, porque esta noche aquí está, mira, la definición. Llegó bien concentrado Fidel Maldonado, a final de cuentas, con buenos ápricos de mano izquierda. Después cerrando bien con el gancho de derecha. Ahí lo cruza y lo manda a las lunes cuando se le doblan las piernas ya al de República Dominicana, Jorge Cordero. Pero fíjate, Alex, lo define con la derecha. Le da sobre la cien izquierda y ahí lo define. Debo corregir de Puerto Rico, Jorge Cordero de Puerto Rico, de Aguadilla, Puerto Rico. Así que, bueno, toma la noche para él. A final de cuentas, un triunfo más, el número 10 para Fidel Maldonado Jr. Mantiene su marca indicta hasta el momento. Bien, más adelante estaremos de regreso. Ahí estaremos compartiéndoles precisamente a la siguiente. Ahí está ya la presentación precisamente de los siguientes protagonistas. Vamos a la pausa y vamos a regresar con más de Final Club aquí a través de Fox Deportes. Estamos en un torneo de dominó para que la gente pruebe nuestra... ... ... ... ...